Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Señor Jesús, empiezo este ratito de diálogo contigo, y te doy gracias por escucharme en estos minutos, a solas, en tu presencia. Gracias, Señor, porque estás siempre para mí. En este ratito de oración, te propongo a ti que me escuchas, que nos metamos con la imaginación en el Evangelio. Imagínate un monte, no muy alto, con pasto, verde, hace buen tiempo. Es un lugar fresco, porque cerca de ese monte, allá abajo, lo alcanzas a ver, hay un lago, el lago de Tiberiades, o el mar de Galilea. Pero tú no estás allí solo. Hay allí mucha gente de muchos pueblos, de los alrededores, y toda esa gente, como tú, está siguiendo a Jesús. Porque Jesús ha estado caminando en los últimos meses, y ha pasado por varios pueblos, y ha estado curando gente, y todos están sorprendidos. Y tú también, tú también viste a Jesús hacer curaciones, pasó por tu casa, y quieres seguirlo escuchando. Porque las palabras de Jesús tienen una fuerza, un poder de atracción, un no sé qué, qué sé yo, diría. Y por eso tú también has querido ir con algunos amigos tuyos, desde tu pueblo, a donde está Jesús. Y con tus amigos han ido preguntando, por los lugares, por los donde pasaban, ¿dónde está Jesús? Así dos días, y después de dos días de haber estado caminando, de haber salido de tu pueblo, tú y tus amigos alcanzan a Jesús, en ese monte, en ese lugar tan agradable. Jesús está hablando, y todos lo escuchan en silencio. De vez en cuando, pues hay aplausos, o la gente exclama que sí, cuando Jesús dice algo que es especialmente bueno para el corazón. Y después de estar hablando, Jesús hace una pausa. Tú lo estás viendo, atentamente, desde no muy lejos. Jesús se da la vuelta, y habla con algunos de sus apóstoles, que están ahí atrás de él. Y tú, como estás cerca, alcanzas a oír a Jesús, que dice, ¿cómo vamos a comprar pan para que coman todas estas personas? Y tú piensas, wow, Jesús, tú estás preocupado por mí, por todos los que te estamos siguiendo. ¿Qué detallazo realmente sería en lo último que yo pensaría si tanta gente me estuviera siguiendo? No es mi responsabilidad darles de comer. Y los apóstoles se quedan un momento en silencio, como tú ves sus caras impresionados, por lo que Jesús está preguntando, ¿qué quiere que le demos de comer a toda esta gente? Tú te das cuenta de que hay miles de personas, hay bastante más de cinco mil, y empiezas a hacer tus cálculos. Pero Felipe te gana, y le dice a Jesús, mira, Jesús, es que ni el salario de medio año de una persona alcanzaría para darle a estas personas un pedacito de pan. Dice exactamente Felipe, ni doscientos denarios, la moneda de aquel entonces. Y mientras Felipe le está diciendo eso a Jesús, tú piensas, pues qué suerte, yo al menos traigo algo de pan. Y te quedas pensando que, a lo mejor si alguien tiene un acceso fuerte de hambre, pues tú puedes darle algo de ese pan que llevas. Y estás pensando en eso cuando un amigo tuyo te dice a ti y a los demás de la bolita, ahorita regreso, y se va corriendo y se acerca a donde están los apóstoles. Y tú lo ves a ver qué va a hacer este tipo, y ves que le da a uno de los apóstoles el morral, en el que llevaba toda su comida. Desde el pueblo habían preparado cosas para ir en búsqueda de Jesús, previendo que podían tardar varios días en regresar. Y este amigo tuyo le da todo lo que traía para comer a uno de los apóstoles. Ese apóstol se queda un momento pues sin saber qué va a hacer con ese morral, pero le da las gracias a tu amigo y le dice que le va a llevar esa comida a Jesús. Y efectivamente, hoy es que este apóstol que reconoces como el hermano de Pedro, que se llama Andrés, le dice a Jesús, Oye Jesús, un muchacho me acaba de dar cinco panes y dos pescados. Y los otros apóstoles se quedan viendo a Andrés como diciéndole, ¿Y eso qué? ¿No ves cuánta gente hay? Y entonces Andrés se da cuenta de lo que acaba de hacer y como que pide perdón. Y dice, bueno, pero claro, que son cinco panes y dos peces para los miles de personas que hay aquí. Pero entonces Jesús dice, a ver, pásame esos panes y esos peces. Y luego le dice a los discípulos, vayan a decirle a la gente que se siente, que voy a dejar de hablar un momento, que se acomoden. Y entonces ves que los apóstoles dejan solo a Jesús, y tú que sigues viéndolo todo atentamente, te das cuenta cómo Jesús después de ver hacia el cielo, empieza a partir los panes y los peces que habían sido de tu amigo, y los vuelve a poner en el morral. Al poquito rato empiezan a llegar los apóstoles a donde está Jesús, uno por uno, y Jesús a cada uno le dice que extienda su manto. Y luego del morral saca algunos de los pedazos que partió del pan y del pescado, y le pide a sus apóstoles que lo repartan a la gente, a cada uno. Cuando el cuarto apóstol se acerca a Jesús, tú piensas que ya no va a poder darle más. Pero Jesús sigue poniendo pedazos en los mantos, y les dice que cuando terminen de repartirnos, regresen porque les va a dar más. Y tú no lo puedes creer, se te salen los ojos de las órbitas. La gente está contentísima cuando va recibiendo los pedazos de pan y de pescado. Y tú ves a tu amigo que también ha estado viendo todo lo que pasa, y está asombrado y contentísimo de haber dado eso que tenía, porque se está dando cuenta del milagro que se está obrando. Jesús está multiplicando esos panes y esos peces. Y tú te quedas pensando en tus panes, en que también podías haberlos puesto en las manos de Jesús, pero que te tardaste en hacerlo, te quedaste calculando que luego tú no tendrías que comer. Y entonces te entra una cierta envidia de tu amigo, que tuvo esa rapidez de poner lo que llevaba para comer en las manos de Jesús. Pues Jesús, ahora usando mi imaginación, me he puesto en el lugar de ese joven que te dio todo lo que tenía para comer. Y yo veo esa actitud, y veo la actitud que a veces yo tengo. A mí, Jesús, me gustaría ayudarte siempre con lo que pueda, con lo que tenga. Me gustaría ser como ese joven que te dio todo lo que tenía para alimentarse sin ponerse a hacer cálculos. Me gustaría ser generoso. Pero a veces me pasa que no me atrevo, Señor. Me pasa que cuando tú me pides algo, muchas veces primero hago las cuentas de que me va a quedar a mí. Y no te lo doy. No me atrevo a poner las cosas en tus manos. Ahora, en este ratito de oración, Jesús, te puedo preguntar, ¿hay algo que te pueda dar y no te esté dando? ¿Hay algo que tú me estés pidiendo? ¿Y que yo hasta ahorita no he querido darte? A lo mejor, Señor, no me pides una cosa material, un objeto. A lo mejor lo que me pides es mi tiempo. Que te dedique, Señor, un ratito cada día. Que sea generoso contigo. Tú ese tiempo me lo multiplicarás. O a lo mejor me pides que cumpla mis tareas en mi casa. Eso que me pide mi mamá y que yo no hago y sería muy bueno que hiciera. O a lo mejor, Señor, lo que me pides es esa constancia en mi misa de los domingos. O en esa clase de formación que recibo, pero a la que a veces no voy porque me quedo haciendo otra cosa. O a lo mejor, Jesús, tú me pides que sea amable con esa persona que me cae mal. O que trate bien a mis hermanos o a mis compañeros. O que le dedique al estudio el tiempo necesario. Jesús, tú y yo sabemos qué es lo que me pides. Sabemos qué es lo que puedo ponerte entre las manos para que tú lo multipliques. Ayúdame, Señor, a seguir el ejemplo de ese joven que puso todo en tus manos. Todo lo que tenía para comer durante varios días, te lo dio a ti. Porque tú preguntaste eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Señor, Señor, que siga el ejemplo de ese muchacho y tu mismo ejemplo. Porque tú, Jesús, también lo diste todo por amor a mí. Tú diste tu vida por amor a mí, sin cálculos. Diste toda tu sangre hasta la última bota. ¿Y cuántos frutos han venido de eso que hiciste tú, Jesús? ¿Cuánto bien? ¿Cómo sigues ayudándonos, dándonos tu gracia? Pues vamos a terminar este ratito de oración. Que hemos hecho en compañía de Jesús y vamos a dirigirnos a su madre, a nuestra madre, la Virgen. La Virgen María también nos da ejemplo de servicio. Toda su vida es un sí a Dios. Es un sí, Señor, lo que tú quieras. Sin cálculos. No dice, sí, quiero ser la madre de Dios, pero a ver cómo vamos a explicar esto a las demás personas. María dice simplemente que sí, confiando en Dios. Pues, madre mía, ayúdame a decir yo también siempre que sí a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.